Hola, 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 ¿cómo están queridos amigos? Hoy en Platos Argentinos le traemos un clásico de los clásicos. Pasta frola mixta. Batata y membrillo, membrillo y batata, para que todos la puedan disfrutar. Infaltable para compartir con amigos, en familia. Es también muy popular en fechas patrias. Sale exquisita con una masa, súper blandita, húmeda, muy tierna. Y lo realmente bueno de esta receta es que es súper rendidora. Rinde dos pastas frolas de 27 centímetros de diámetro aproximadamente. Esta receta es ideal por si la tenés que hacer en cantidad para algún evento o para venderla. Así que ahora vení y seguinos con el paso a paso. En un bowl colocamos 200 gramos de manteca pomada. Y 150 gramos de azúcar. Integramos bien ambos ingredientes con las manos hasta formar una pasta. Luego agregamos dos huevos. Una cucharada de esencia de vainilla. Y la ralladura de un limón. Mezclamos bien. Este es el primer tip que te damos para que tu masa salga súper tierna, blandita, húmeda, riquísima. Mientras continuamos mezclando, vamos agregando 100 centímetros cúbicos de leche de a poco. Y este es el tip número 2 para que tu masa salga súper rendidora, para que te rinda dos pastas frolas completas. Atención, son 500 gramos de harina leudante. Que también vamos agregando de a poco y vamos integrando con las manos. Si te gusta esta receta y querés ver más, suscríbete. Solo tenés que apretar el botoncito rojo de abajo. Y si querés estar al tanto de todas las novedades, hace clic en la campanita. Ahí sacamos del bowl. Seguimos agregando en la mesada. Mientras, vamos amasando un poco, solo un poco. Más bien queremos que se vayan integrando todas las partes y que quede una masa firme. Una vez que logramos esa masa, cortamos un cuarto del total del bollo. Que a ese cuarto, a su vez, después lo vamos a cortar por la mitad. Porque nos van a servir para hacer las tiras. Las tiras que van arriba de la pasta frola. Así que lo reservamos para después. A la masa restante la cortamos en dos mitades iguales. Cada mitad va a ser la base de cada pasta frola. Así que ahora te mostramos como armamos una. Tomamos una de esas mitades y la colocamos en una fuente enmantecada y enharinada. Vamos estirando así con las yemas de los dedos. Hasta llegar a los bordes. Con un tenedor pinchamos la superficie de la masa. Y pasamos al relleno. Para el relleno vamos a necesitar 400 gramos de dulce de batata. Que lo vamos a pisar con un pizapapas. Así. En este caso no lo llevamos al fuego para ablandarlo. Sino que lo hacemos de esta manera. Agregamos 50 centímetros cúbicos de leche tibia. Y continuamos pisando con el pizapapas. Reservamos este bowl. Y pasamos al membrillo. 400 gramos de dulce de membrillo. Que también lo vamos a pisar con pizapapas. Y vamos agregando 50 centímetros cúbicos de leche tibia. Y seguimos pisando. Hasta ablandarlo completamente. Si por ahí se te pasa algún ingrediente. No te preocupes. Al final de la receta te mostramos la lista completa. Aclaración. Las cantidades de dulce que pisamos. 400 de batata y 400 de membrillo. Nos alcanza para las dos pastas frolas. Así que en este caso decidimos hacerlas mixtas. Colocamos la mitad de membrillo. Y la mitad de batata. Para que nadie se pelee en la casa. Para que todos puedan disfrutar. Y ahora esto lo reservamos. Para pasar a hacer las tiras. Para una pasta frola. Del cuarto de masa que habíamos reservado anteriormente. Cortamos la mitad. Y la estiramos con un palote sobre una mesa de enharinada. Cortamos las tiras de un centímetro y medio aproximadamente. Y una vez colocadas las tiras. Para darle brillo y color. Las pintamos con un huevo batido. Por último llevamos a un horno precalentado a 180 grados. Y lo cocinamos por 30 minutos aproximadamente. O hasta ver la superficie doradita. Otra ventaja de esta pasta frola es que como ven el dulce llega hasta los bordes. Nosotros no hicimos esos bordes gruesos que quedan como masacote alrededor. Sino que aprovechamos hasta el final para ponerle dulce. Miren lo linda que quedó. Es de un sabor y una textura inigualable. Como es la costumbre en platos argentinos. Es una receta en la que se aprovechan todos los ingredientes al máximo. Si te gusta lo que hacemos. Puedes visitarnos también en nuestro sitio web. www.platosargentinos.com Y ahora repasamos los ingredientes. Si te gustó la receta dale me gusta. Esto fue platos argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.